Fernando Casasco, felicitaciones por haber hecho podio. Contame cómo fue la competencia para vos. Bueno, la verdad que fue una linda carrera, tirada con un chico amigo Willy Sánchez, que es un amigo de hace años. Bueno, tuvimos la suerte, la gran primero. Willy venía un poquito más firme que nosotros y bueno, nos pasó. Pasé de la nula 1, lo intenté recuperar. Bueno, fue el señor que se le fue la autoseguridad y corrimos las dos últimas tres vueltas, dos o tres últimas creo, ahí a Panamá. Y bueno, señor que gano Willy, yo segundo, así que muy contento. Déjame agradecerle al flaco Petraca que me invitó y me dio un autos.